Hola chicos, muy buenas, todos estamos acá en un nuevo video Y hoy lo que vamos a hacer es memes Van a ser memes bastante variados Entonces nada más que decir, ¡DENTRO INTRO! ¡Eh! ¡De este video es una pendejada! ¿Cuándo te queda el último Chocapic? ¿Por qué la gente no cruza el mar rojo? ¿Por qué esperan a que se ponga verde? ¿Usar el móvil para cosas productivas? Nah, ¿Usar el móvil para crear memes? ¡Sí! ¿Yo antes del café? ¡Yo después del café! Me caen los servicios de meta Twitter Cuando no tienes arma y hay 10 jugadores en el mismo edificio Fue cuando tuve la excelente idea de fingir mi muerte Tu mamá hace el ají de gallina con pollo ¡Ja, ja, ja! Cuando encuentras a alguien con el mismo besor de desmental que el tuyo La tranquilidad de este grupo me preocupa Mmm Espera, vamos a tomarle foto a la comida Te dije que te laves las manos, Karen Y no te lavas las manos ¡Tabla! Y saludas de beso ¡Tabla! Y no te cubriste al toser ¡Tabla! Y tocas la cara con las manos sucias ¡Tabla! Esta es tu cara cuando tu amigo deja su Facebook abierto en tu PC Y cuando publico un meme en horario laboral Y mi jefe reacciona En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Científicos Los estudiantes necesitan dormir al menos 8 horas Universidad, cena o cualquier otro instituto de educación superior Aquí no hacemos esas cosas Profe ¿Quieres salir a dar la clase? Yo, sí Me pongo a dar la clase El profe No renuncies a tus sueños Sigue durmiendo Ya es viernes y mi puerco lo sabe Cuando te mandan a la tienda el 24 o el 31 Cuando no le digas ni por Tinder Mienzan tu edad Réstale 4, súmale 10 y réstale tu edad ¿Te dio 6? ¿Cómo lo supo? Bien amigos, tenemos una posibilidad en 14 millones Tal vez Tony no sobreviva ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ya puedes estudiar la licenciatura en memes Por fin seré alguien en la vida La del censo viendo como apareces de jefe en dos familias ¿Y si te reíste es porque tienes el humor muy roto? Pop, entras al salón equivocado Saba de pasar el COVID y pudo estar tranquilo 23 casos de viruela del mono En ese momento Cell sintió el verdadero terror La M con la A Má La M con la A y la tilde Matilde Mamá con el palo no En ese momento Cell sintió el verdadero terror Propósitos que he cumplido este año Ninguno Hombres captando indirectas Hombres calculando cada movimiento del boxeador de Punch on Socks De Wii para poder hacer un knockout perfecto A veces quiero salir de un grupo de Whatsapp Pero recuerdo que el administrador es mi jefe Y se me pasa ¿Tin calor? Oh, qué asco ¿Tin frío? Oh, sí ¿Pero qué carajo está haciendo? Es que esto le va a costar un riñón Niños para comprar comida Ah, pero para comprar el álbum Panini y sus estampitas ¡Feliz primavera! Eso es mentira Aguanta el tim frío ¡Woo! Netflix Latinoamérica Mientras tú le dejas en visto Nosotros le preguntamos que si uno más Nunca nadie antes se había preocupado tanto por mí ¿Ser un meme? ¡Nee! ¿Vivir de hacer memes? ¡Sii! ¿Que tus padres te van a comprar un nuevo juego por Navidad? Ya cambiarán de idea cuando... Mi fin de semana ¿Expectativa? Realidad ¡Por un país sin rentas! ¡Qué bueno que te gustó la cena navideña! Porque tenemos recalentado para 5 días No vaya a ser mucho ruido Estoy en videollamada Mi perro Una lava como tú En los zapatipos como yo ¡Woo! Don Quijote ¿Son molinos? ¡No! ¡Son gigantes! ¡Oh! Tiempos oscuros se acercan ¡Harry Potter! ¡Mmm! Me pidió tiempo y espacio Creo que quiere que calcule la velocidad ¿Cierto? Mi mamá buscando el mantel de la mesa Yo bien mundialista Ya huele a tamales ¡Ah! Antes del sorteo ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que puedo ganar después del sorteo ¡Ya vete a la mi! Tu celular viendo como solo tienes antivirus en tu PC ¡Mmm! Esta noche vieja la pasaré como Han Solo ¿Dónde están los psicópatas adoradores del calor? ¡Nefastos sin luz! ¡Ah! Es hora de la ¡Visión! Hasta que nos volvamos a ver ¡Cuate! Todos esperando a que llueva Las nubes ¡Ja! Y así es como se fue tu último fin de semana de vacaciones No es por asustarte Bart Pero Whatsapp sabe cuando has leído un mensaje Terapeuta Es ansiedad Psiquiatra Es depresión ¡Yo! ¡Es hora de la pizza! Acción de gracias y navidad deberían estar separadas por 6 meses Es absurdo volver a ver a esa gente tan pronto ¡No es sano! ¿Tu cumpleaños es en noviembre? ¿Tus padres se la pasaron bien en San Valentín? ¡Mmm! Se llama el diputado de Teruel Existe para su discurso de investidura Cambiaste un Rolex por un Casio Piqué Nosotros también lo hubiéramos hecho No le has comprado nada a tu mamá ¡Y lo sabes! ¡Mmm! La mascota del mundial nos hace acordar a Cuando te olvidas de comprar un regalo de San Valentín Y recuerda que eres soltera Otmi llega a Jalisco y Alfaro quieren que paguen la verificación ¡Mijo! Usted es que estudia Ingeniería Civil ¡Vaya siendo el segundo piso del pesebre! Grupos de WhatsApp 1.234.567.890 Mensajes sin leer Cuidado, el amor está en el aire Estás durmiendo re tranqui y llegan los del censo Cuando es verano y en lo único que piensas es en Halloween Mbappé después de decir que en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa Después de perder la final del mundo contra Argentina Carve, veo el cielo y cómo se ve ¡Ahhh! Electricaribe, vengo a suspender el servicio Llega el día de los enamorados A mí ni te me acerques No sé quién eres, pero si me envías una felicitación de San Valentín Te voy a encontrar y te voy a matar Muy bien, aquí por el editor les quería comentar que realmente el video quedó como de 7-8 minutos con lo que me falta poner Pero pues editar Memes al menos para mí es un poco complejo Entonces quiero que disfruten este video, me digan qué opinan de él Le estuve metiendo mucho empeño y mucho cariño Entonces pues nada, para que pues lo vean, me digan qué les parece Y nada más, ya saben, entonces vamos a ir con el outro que grabé antes de ponerme a editar Entonces pues vamos con eso Espero que les haya gustado los memes, espero que les haya gustado la edición de video Coméntenme si les gustaría que pusiera alguna que otra canción de este hombre Kevin McClough, que ustedes conozcan, pues porque ya saben El trabajo de Kevin McClough, como les contaba en el video de hace dos semanas En el video de PugMobile, es gratuito Yo lo puedo utilizar gratuitamente sin que nadie me vaya a poner copyright Entonces cuéntenme si les gusta, qué otra canción de él les gustaría que pusieran en estos videos Qué memes les gustaría Recuerden que aquí abajo tienen el canal de Discord por si quieren enviar algún que otro meme Para que todos nos podamos nutrir y podamos hacer mejores videos de memes Díganme qué tal les pareció, díganme aportes Díganme ideas y nada más que sí, ya saben, dar like, suscribirse Por seguirme en mis redes sociales Y en un próximo video, adiós